¿Recuerdan cuando la canasta navideña se podía armar con 130 pesos? Bueno, vamos a ver los precios para poder armar una canasta. 116 pesos el pan dulce más barato. En este caso que el supermercado lo tiene de oferta. Ahora nos damos una vueltita también por góndolas de budín. El más barato que vemos, 54 pesos. Después variedad obviamente de otras marcas ya con precios más elevados. Turrones. Tenemos de 61, 63, ya después de precios más elevados, 212, 215. Hay igual ofertas, como vemos abajo, de otras marcas. 29,50, 34,90. Y después, garrapiñadas, 53 pesos, 212. Cosas para la mesa dulce. Pero ya los precios que vemos, obviamente es mucho más elevada lo que era una canasta navideña que el año pasado estaba en 130 pesos. Algunos productos... Cosas para la mesa dulce. Pero ya los precios que vemos, obviamente es mucho más elevada lo que era una canasta navideña que el año pasado estaba en 130 pesos. Algunos productos eran pocos, 4 o 5. Pan dulce. Turrón. Algún budín. Vamos a la parte también de... Las bebidas. Sidra. Bueno, ¿qué hay de oferta? Por ejemplo, en Sidra, 65 pesos. Una Sidra de 65 pesos. Después, Ananafis, también alguna que está... Precio más económico, 85. Y después, algunas otras ya más elevadas, 118. Doscientos cuarenta y nueve. Con 50. Bueno, evidentemente, armar una canasta navideña... El valor seguramente para pocos productos superan los 500 pesos. Y eso teniendo en cuenta solamente algunos productos sin contar lo que tiene que ver con la cena de Navidad. Esto es simplemente la parte dulce donde podemos ver que ya los precios hay 9. Con 50. Bueno, evidentemente, armar una canasta navideña... El valor seguramente para pocos productos superan los 500 pesos. Y eso teniendo en cuenta solamente algunos productos sin contar lo que tiene que ver con la cena de Navidad. Esto es simplemente la parte dulce donde podemos ver que ya los precios ya son muchos más elevados. Se habla de un 50, 70% de aumento respecto del año pasado.